Primer día de tres que salgo a la calle y mirá el día. Es verdad, hace un millón que no salís a la calle. Hace un millón que no salgo a la calle y mirá el día. Horrible. Paragua, abrigo... La puta madre, boludo. Me dice, parece navidad. ¿Quién? Damián, cuando salí hoy. Me dice, parece navidad. Claro, porque acá navidad es con frío. Mirá. Bueno, vamos. Vamos, vamos, pero sí. Me parece un chiste. Hace como dos días que no salgo de la casa. Y todos los días soleados que encima estuvieron. Puta madre, boludo. Mirá. Déjame joder. Ah, que rico era limpio. Ahí. ¿Qué se queda? Hace mucho que no salís. Hace mucho que no salís. No, pero estaba así. Siempre limpia. Igual. Jajaja. Hola, les quiero presentar a alguien. ¿A quién? Tenemos un niñato. Jajaja. Un niñato. Uh, esto tiene un montón de zoom, me parece, en la cara mía, recién. Uh, uh, uh. Pero bueno. Uy, nos encontramos con él. Sí. Sí, lo trajamos con él mismo. Eh, oh, niño. Como nada más del niño. Vamos a mostrar al niño otra vez. Niña, niña. Jajaja. Cuando volvemos preguntamos. Sí. Porque ahora nos tenemos que ir. Ahora nos tenemos que ir. Por favor. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué alguien sale comparado a un día de lluvia? De mierda como este. Como este. ¿Por qué razón? Sin haber terminado de asayunar bien. Peor que las palmeras igual, eh. Están buenísimas. Ahorra más. Ahorra más. Muy buenas palmeras. Ahorra menos. Ahorra más. Chame. ¿Qué? Contá a las alpibes. ¿Qué es lo que es? Voy a hacer otro trámite. Como de costumbre. Voy a sacar. ¿Qué te puede ser de decididor? De salir. Voy a sacar. Una clave. ¿Cómo se llama? Un certificado. Buena forma de explicar, eh. Sí. Es que no la sé. Bueno. Lo que va a hacer. La señorita. Se sacó un turno. Para sacar el certificado digital. Sí. ¿Qué es el certificado digital? Se preguntarán ustedes. Bellos audio escuchas. Escuchas. O. O. Audio. Videntes. Audio. Eh. ¿Qué es, Abus? La clave digital. Es como una clave para. Para poder este. Hacer. Trámites. De manera presencial. Lo haces online. Al final sabías explicarlo. Esa parte sí. Claro. Bueno. Eso. Básicamente. Entonces. Eso puede seguir el curso. De mis papeles. Porque si ella. Puede hacer. Mis papeles online. En vez de tardar. Un mes y medio o dos. Mis papeles pueden tardar. Diez, quince días. Así que. Ahorra más. Puede ser. Puede ser. Puede ser que. Este. Trámite. De salir como. Pretendemos que salga. No están mojando. Si. De salir como pretendemos que salga. Eh. Me puede ayudar mucho a mí. Y además. Todos los trámites que vos de ahora en más tengas que hacer. Online. Online. Hold the line. Hold the line. Si que bueno. Y por suerte. O sea. Vamos caminando porque no es tan lejos. Si. Pero elegimos el día más soleado de todos para salir. Puta madre. Pero como teníamos turno. Entonces teníamos. Tres días hace que no salgo de la casa. Desde el lunes que no salgo de la casa. Y mirá. Se vio frío. Se vio frío. Colombianos. Che. Qué suerte ¿no? Rinde más. Cuesta menos. Parece. Ah. Yo digo. Rinde más. Rinde menos. Digo. No. No. No tiene sentido. La canción. Sino. El peor jingle de la vida. Cuesta menos. Rinde más. Cuesta menos. Bueno. No lo pensé. Ahorra más. Paga de más. Ahorra menos. Lleva dos. Paga tres. Qué lindo. Habrá Madrid así también. Está bueno. Tampoco está tan mal. Madre. No. No. Lo que sí. Es que hace frío. Y está mojadito. Pero bueno. Es la. Para dormir todo el día. Es la primera vez que sentimos como humedadcita ¿no? Porque siempre fue tan seco y tan fresco todo. En ese sentido. Yo no siento humedad. Tan saco. ¿Cómo? Que yo no siento humedad. La lluvia. Pero no está húmedo. Que decís. Que asco. Y por suerte hay viento. Bueno. Lo bueno de este lugar es que está a. Está echado. Está. Ay. Yo soy tan feliz de haber salido a la calle después de 18 días. Que te juro. Me importa re poco esto. Para los que creen que yo estaba en una. Estaba en cuarentena. No. No estaba en cuarentena. Estaba en cuarentena de trabajo. Porque no paré. Sí. Estamos caminando mal. Ya lo estamos respetando la línea. Sí. No. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. ¿Ves? Y ya. No. 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 Se respeta siempre. Escucha. ¿Qué? Para los que creen que yo en realidad estaba en cuarentena por Covid. Que no salía de casa. Estaba en cuarentena de trabajo. Yes. Pero acaba de terminar la cuarentena. Así que. Salió la luz. Ah. Es como cuando estudiaba. Viste que estaba como 18 días estudiando. Y después rendías y eras tipo. Sí. Ah. Quiero contar. Estos días estuve yendo al súper. A partir de hace dos días. Hoy es 22. 20. Se puede empezar a salir sin barbijo. En todos los lugares. Menos en los transportes públicos. Desde aquí. Que ayer fui al súper. Y había gente con barbijo y sin barbijo. Y era algo rarísimo. Porque. Porque no sé. ¿Tienes remate esto? No. Porque es raro ver a. El lugar es que deberías estar con barbijo. No. Entonces. Como que mucha gente. Como que. 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 Me hace pensar. No sé qué va a decir. Ah. Está. Está. Está bien. Está bueno. Igual es verdad. Igual es verdad. En estos días estuvo. Hubo un cambio. Y acá en interiores. Se dejó de usar barbijo. Pero no entiendo dónde iba el. No. Que es extraño. Es extraño ver a la gente sin barbijo en esos lugares. Si. ¿Está? Si. Creo que la humedad lo hace mal. Se acostumbró. A la sequedad del clima. Y. Y cagó. Ya está. Y ahora. Rinde mal. Ay. No puedo cortar porque no tengo manos. No tenemos. Rinde más. Rinde más. Pero no es donde. Donde tomar. Si. Porque es donde se abre todo. Claro. Es la rotonda esta. Ahí está. Ahí está el bar que te gusta. Allá está la rotonda. Y para la izquierda hay que ir. Si. ¿Estamos allá? Jum. Estamos bien. ¿Y de horario? Ya hace calor viste. Vos tenés calor. Para 5 minutos. Ah. Pero venimos como. Más sincronizado que un. Que un violín sincronizado. Que el tren a Toronto. Que el tren a Toronto. A Toronto. A Toledo. Que el tren a Toronto. Que el tren a Toronto. Que el tren a Toronto. Porque tenemos un tren en Toronto. Que el tren a Toronto. ¿Esto es acá? No. Eh. Si. Es verdad que frenan medio fuerte. Al lado de la. Algunos si. Algunos frenan muy a la línea. Y te da como cosa. Uno viene mal acostumbrado. Que pasen en roja. Que va muy rápido. Y parece que van a frenar. Pero. Vos tenés el timing interno. Y sabés que. Es probable que no frenen. Claro. No sé. Allá. Por lo menos. O sea. A esa velocidad. Allá no frenan. Donde queda. Entonces. A vos te quedas. Seminita. Como he llegado. Junta Municipal. Distrito de la Latina. Manten conmigo a otros. 17. ¿Alguien se ha notado en una bolsa de trabajo? Me parece a mí. Bueno. ¿Obtuvimos? Obtuvimos. Para ahí le saco esto. Ah. Si. Que calor por favor. Estás como con las hormonas revolucionadas. Si. Eh. Bueno. Ya obtuve mi cuarto paso para poder sacar. El certificado. Ya estoy habilitada. El certificado digital. El certificado digital. Para poder hacer trámites digitalmente. Así que. Ahora tengo que poner. Tengo que seguir en el sistema. Pero ya estoy habilitada. Y. Bueno. Y me anoté en una bolsa de trabajo. Claro. Nos paró una. Ay. Qué difícil. Te voy a negrar con un solo brazo. Nos paró una. Una persona. Un. Juan Miguel. ¿Qué era? Juan Miguel. Juan Miguel. Juan Miguel. Eh. Si lo vienen. Si vienen al. Al municipio del distrito de Carabanchel. La Latina. Y se encuentran con Juan Miguel. Se van a llevar a una grata sorpresa. Es un personaje lindo. Porque. Es un personaje hermoso. que nos preguntó si estábamos trabajando le dijimos, mirá, somos autónomos legalmente todavía no estamos trabajando así que me dice, mira, te podés anotar igual y si te sale algo bueno, bueno tampoco es algo tan instantáneo, Belto así que yo no podía porque no tengo los papeles correspondientes pero Belu se anotó claro, al tener el NIE y eso puedo trabajar claro, puso profesora de canto porque era lo que le interesaba me pregunto que soy abogada pero no quiero pero no quiero bueno, anotá lo que quieras entonces anotó eso y después ¿qué más? no, nada sabía mi NIE sabía mi NIE la cara de Belu le hizo un chiste a Belu de que se sabía el NIE de ella y lo quedaba muerto como diciendo qué poderes o qué cosa extraña está pasando acá y con el gordijo no entendíamos que era un chiste yo creo que era mi apega, ¿tontis? ¿tontis? ¿o...? y... creo que por eso nos van a llamar bueno, finalmente nos preguntó si Messi o Maradona pero solo como jugador de fútbol solo como futbolista así que bueno prefería Maradona pero solo como futbolista qué sé yo así que nada ahora lo que vamos a hacer es voy a terminar de llenar mi formulario X19 para poder tramitar MINIE y vamos a intentar que... que yo lo pueda hacer que le lleguen las notificaciones al certificado digital de Belu así que vamos a ver si... si se puede y si no, bueno, no sé nos dirán algo dirán que no y tendremos... claro, de última yo creo que lo que debe pasar de última es que directamente no podés... o sea, me van a decir che, tenés mal completado el formulario no podés o sea, tenés que completarlo de nuevo no podés recibir notificaciones en otro en otro cosa etcétera nosotros vimos un video de una agencia que en teoría se puede se puede recibir la notificación pero bueno no sé eso ya no sé de qué depende y creo que no podemos perder más que tiempo si lo intentamos y... y vemos si sale claro lo voy a firmar voy a firmar el documento y veremos a ver que como como sigue si a ver que me mandan que me mandan en el correo y no para de llover acá se traza el límite de acá? si no me vas a decir? no no dale, contame quiero saber pero voy a ir para la parte económica en realidad para que sepan de las chicas escuchame ¿a quién le llegó un Sanitas? sin que lo haya pedido a mí lo que quiero decir es que es lo que hacen no alguien le llegó la tarjeta de Sanitas no sé por qué a mí no ¿no? porque los dos lo sacamos al mismo tiempo ella tiene todo antes puta madre quiero ser ciudadano es muy bonita felicitaciones sanitos no me da más pelota así que cortaremos la comunicación aquí bajaste de la psicóloga y estás hecho una vibraracha si no para de llover no para de llover sigue lloviendo ¿qué? a ver todo sí me sacaste el plato de arriba de la mesa de esa mesa sí y yo no paraba de tener reuniones no no para de tener reuniones sigue lloviendo sigue lloviendo Madrid oh qué carajo vamos a hacer vamos a ir sigue lloviendo sigue lloviendo en Madrid oh qué garompa en el fin te vamos a hacer mamá sigue lloviendo oh oh sigue lloviendo el corazón dime qué algo quiero hacer no la pro sigue lloviendo ¿crees que lo dejas aquí arriba? no ya se va a poder poner listo no ahora lo quiero dejar puse partida para no escucharte con la psicóloga estuve bien está en el baño pues ya sé sentada en el piso tipo no ¿no hace frío? un poco tengo la cola fría ¿qué tenés? sigue lloviendo sigue lloviendo el corazón en tus ojos apalados de lluvir no ya no no no